Creo que nos topamos con una realidad, Real Garcilaso que había empezado con pie derecho la Copa Libertadores de América no pudo ante un defensor Sporting que salió desde el primer momento a aplicarle el golpe a tratar de ganarle el partido, aunque hubo una especie de sorpresa con el tanto de Ramón Veamos las imágenes de este partido de Copa Libertadores Estadio Leandro Francine, el traje de Rodi Zambrano de Ecuador y aquí proponía el cuadro violeta del defensor Sporting Bueno, desconocido totalmente el Garcilaso En cancha chica se supone que era más fácil para defenderse, cancha angosta y todo lo demás Centros y cabezazos Lo comenzó a dominar, sobre todo por el lado derecho y jugando con tres defensas el equipo del Garcilaso con tres defensas y sacrificándose a retamoso como una especie de marcador izquierdo Fue rebasado constantemente Otra vez, algo de suerte aquí, el arquero, el palo también Pero como tú decías, el lado derecho fue una puerta abierta prácticamente al Garcilaso Arrascaeta hizo lo que quiso por ese sector Y Pretel sacaba, hasta con los pies sacaba Pretel Otro remate de larga distancia y nuevamente el arquero Pretel, la pelota peligrosa Picó previamente, muy complicada esa pelota Es verdad Ricardo, un dominio que uno decía, oye, ¿en qué momento va a aparecer el Garcilaso? Mirá, hasta ahí estamos sumando cuatro situaciones claras de gol del defensor Sporting contra ninguna de Real Garcilaso El lado izquierdo defensivo del Garcilaso aparecía como el más vulnerable O sea, estaba facilito para el equipo del defensor Sporting Bombazos y bombazos, esta es una de Real Garcilaso Dentro del área, el cabezazo Finalmente el arquero, muy bien de parte del defensor Sporting Para ahogar la situación de gol de la gente del Real Garcilaso Cuando aquí, justamente el rebote Aparecía Alfredo Ramúa con ese remate Que pica previamente Antes de llegar a la posición del arquero del defensor Sporting Claro, porque rebote en un defensa y después en el piso Pero buena llegada del equipo peruano La primera llegada y justo Llega en una y hace el gol Efectivo al 100%, ¿no? Uno decía, oye, ¿cuál es la receta del profe García? ¿Cuál es la receta? Llega en una y te hace el gol Y nos empezaba a hacer acordar al Real Garcilaso el año pasado Ordenado defensivamente, a veces soportando la sede del equipo local Y teniendo sus oportunidades, concretándolas también Ahora, parecía que la historia iba a ser similar Pero al final, fue con un resultado completamente hecho Bueno, pero hasta ahí Era sorpresa, ¿no? Se había puesto guapo el equipo del Garcilaso ¿De qué le valía a este equipo uruguayo Dominar y dominar? Parecía equipo peruano Dominar, generar y no convertía El que estaba ganando era el equipo peruano Contra todos los pronósticos Contra todos los comentarios Pero Aquí hay un tiro libre Es verdad, hay un tiro libre Y cuidado con este tiro libre Y se llenó de tarjetas amarillas también al equipo peruano Tiro libre, el arquero Pretel Logra despejar, pero hacia el medio Y aparece para concretar el empate Nicolás Correa De esta manera, los 35 de la primera etapa Nadie auxilió también a Pretela Buena intervención de Pretel Otros de repente dirían Tenía que haber golpeado la pelota No hacia el medio, sino hacia el costado Es fácil hablar, Ricardo El asunto es estar ahí El hombre con el impulso Pasa la línea de gol Y no puede recuperarse para el segundo remate Y es uno a uno Y si le salía esa chalaquita Imagínate Estas son imágenes del segundo tipo Y de arranque nomás Nos aplicaron un cachetadón Se ponía adelante el cuadro Del defensor Sporting Felipe Llego Una movida rara del profe Porque lo saca a Herrera Que es el marcador derecho Y lo pone en ese lado Al volante Que estaba en el primer tiempo Por el lado izquierdo Entonces, ¿qué pasó? Sacó al mejor de la defensa En su posición a Herrera Lo puso al lado izquierdo Y ahí no encontró ninguna oposición Para ya comenzar a ganar el partido Aquí viene la expulsión de Ramúa Se gana la tarjeta roja Con uno menos Ya la situación muy complicada Y esta será la situación tercera Que se presenta en el partido Pero que no logra convertir Y era prácticamente una puerta abierta A la defensa de Real Garcilas Sí, se descompuso Se descompensó defensivamente Porque se enloqueció Y quería empatar a los centros Y quería irse de cualquier manera Un equipo tiene que ser ordenado Un equipo tiene que tener balance defensivo Balance ofensivo ¿Qué te parece esa palabra? Bueno, vamos a decir que es lo ideal Pero a veces Eso no se da en el terreno de juego Habíamos hablado de la expulsión de Ramúa Había cometido dos faltas muy fuertes Incluso la primera era como para que se vaya De manera directa a vestuarios Aquí Real Garcilaso intentaba Traer el balón detenido Que es una de sus principales virtudes La pelota pasaba muy cerca Del arco del defensor Sporting Nuevamente con balón detenido Llegando Garcilaso Mira, mire ese tiro libre En favor del equipo del Garcilaso En el despeje En el despeje Se desprende un jugador Y hay un solo hombre Para la cobertura defensiva Que es Herrera Y al final fue 3 contra 1 Es verdad O sea, es raro Que de un tiro libre a favor tuyo Te hagan un gol O sea, es una descompensación táctica Falta de ubicación de los jugadores En la zona donde tienen que estar El que anota el tercero Es Nicolás Olivera Ya al minuto 69 del tiempo corrido Como lo señalaba Roli La verdad que descompensados Ahí en cuanto a la parte defensiva Incluso se cae retamoso Algo de mala suerte Lo que pasa es que hay triple cambio De frente en el ataque Del medio a la izquierda Izquierda a la derecha Derecha al medio Y un poquito hacia atrás Quedaron más movidos Que Maraca y Brujo, ¿no? Total Una facilidad Un banquete Un festín Que se dio este equipo Uruguayo Este era el tercer gol Todavía sufriría Real Garcilaso El cuarto, ¿no? No, el tercero Todavía Real Garcilaso Sufriría Un tanto más Aquí lo intentaba A través de la vía aérea Nicolás Olivera Volvería a ser protagonista En cuanto A un tanto más Como este el cuarto Ya con una defensa Prácticamente Simplemente Simplemente Un poco A su suerte Sin el equilibrio Entre la defensa Y el medio campo Encontraban Todos estos vacíos Que lo capitalizaba El gol El equipo uruguayo Y ahora es grave Porque te han metido Cuatro a uno O sea, la diferencia De goles Está abajo El equipo del Garcilaso Porque uno podría pensar De repente Me clasifico Con mis nueve puntos O sea, ganando Todo de local Pero para clasificar Para clasificarte Ganando Todo de local Tienes que tener Buen promedio de goles O sea, buena diferencia De goles Aquí le ganó Defensor Sporting A Real Garcilaso Sin atenuantes Nada que el público hostil Nada que el árbitro Así que no tuvo Absolutamente nada Que ver el árbitro El señor Rodri Zambrano Hizo bien su trabajo Expulsó bien A Ramúa El equipo uruguayo Fue superior Línea por línea Salió a proponer Desde un inicio Le generó Muchas situaciones De gol Y venía la sorpresa Porque estaba ganando Real Garcilaso Pero al final Las cosas se acomodaron Para el equipo Que hizo mejor Su trabajo Como fue Defensor Sporting